Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre Gestamp. Las cifras del tercer trimestre de la compañía muestran una evolución notable, superan las estimaciones del consenso y muestran cómo los ingresos se estabilizan, los márgenes se expanden y la compañía logra de nuevo generar beneficio. Todo ello acompañado por buenas noticias también por el lado del balance, la deuda neta consigue caer y la liquidez aumenta. Esto nos parece un reflejo claro de que el plan de transformación lanzado por la compañía hace unos meses funciona. Entre las principales medidas que contempla el plan está un férreo control de los costes, un control también muy estricto de las inversiones y una gestión muy eficiente del circulante. Con todo ello actualizamos las estimaciones de nuestro modelo y llegamos a un precio objetivo de 3,3 euros, lo que nos lleva a mantener nuestra recomendación en neutral. Muchas gracias por su atención.